¿A dónde se ha ido el tiempo? ¿A dónde se ha ido el tiempo tan fugaz que no lo vi? ¿Dónde quedaron las horas que importancia no les di? Con la carga de los años me pregunto, ¿qué hice yo? De aquellos días de verano, de un ayer que se esfumó. La vida se fue volando como hoja seca de otoño. No me permitía de mirar de las plantas sus retoños. No me detuve a mirar de las flores sus corolas. Tampoco pude observar la espuma en las verdes olas. ¿Cómo podré compensar no haber vivido mi tiempo? Ahora el tiempo se me agota. ¿Cómo me duele? Lo siento. Tuve que ver los estragos de mi cuerpo en decadencia. Para ponerme a pensar que he vivido en la impaciencia. ¿Por qué esperar la vejez para hacer mil reflexiones? La vida es largo sendero con zarzas y flores bellas. Pagamos por él con prisas, sin admirar las estrellas. El tiempo me lo da Dios. Largos años he vivido, pero no supe aprender a vivir como es debido. Al final de este camino, el reloj quiero atrasar, para acomodar las piezas que nunca pude ordenar. Cuando presiento el final, a la vida tomo amor. Le sorberé gota a gota, para partir sin rencor. Gracias por ver el video.